Jalapa, ver. Guión el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares declinó a abordar el tema de la investigación que tiene en su contra la Procuraduría General de la República. Jalapa, ver. Jalapa, ver. Riendo por ello, lo que dije fue totalmente en broma. No lo dije pensando ni mandando mensajes subliminales sobre sus resultados al frente del gobierno. Dijo que en dos años hizo un gran esfuerzo por servirle a Veracruz y a la UVE. Casualmente en los tres documentos fundatorios de la autonomía de la UVE aparece mi firma. Lee la nota completa en el diario de Jalapa. República reclaman mandatarios. Respeto su soberanía. Sociedad de explosión de polvorín en Tultepec deja dos lesionados.